La pareja abandonó la obra Hoy no me puedo levantar tras la aparición de Almacero en el escenario. Luego de la controversia entre Edwin Luna y Kimberly Flores por la participación de King en el reality La casa de los famosos, la pareja ha protagonizado diversos episodios en los que han dado la cara por su matrimonio. Anoche Edwin Luna y King acudieron a la obra Hoy no me puedo levantar en Monterrey, Nuevo León, donde llegaron muy puntuales a una de las dos funciones que ofreció el elenco de Hoy no me puedo levantar en dicho recinto. El líder de la tracalosa de Monterrey se dejó ver muy emocionado al compartir el momento en su cuenta oficial de Instagram a través de sus historias. Sin embargo, al darse cuenta que Almacero, exesposa de Edwin Luna, forma parte del elenco principal de la obra de teatro musical, la pareja emprendió la huida. Así lo confirmaron las imágenes que esta tarde se dieron a conocer en el programa Ventaneando. Todo parece indicar que Edwin y Kimberly no esperaban la presencia de Alma, quien actúa en la puesta en escena, y voló a Monterrey acompañada de su nuevo novio. Recordemos que Almacero se separó de Edwin Luna en 2017 por una supuesta traición del cantante con su actual esposa Kimberly Flores. Hoy Almacero, de 46 años, está más feliz que nunca y es que ya tiene nuevo galán. Se llama René de la Parra, de 52 años, es empresario en bienes raíces.